Bueno, bueno, bueno Ok, me acabo de informar de que la mano aparecía en el juego básicamente, así que vamos a ver qué onda Se supone que es una mano grandota, así que debe de aparecer directamente De aparecer, ahí está señores, ahí está joder Vamos a ir, aunque ahorita el hype está increíblemente grande, así que capaz y moramos en el intento de verla Apareció exactamente a la una de la tarde, por lo que hace casi como cerca de una hora que ya apareció Más o menos, por así decirlo Así que, veamos Y no morir en el intento, claro que sí Porque esto... Esto fue de pura... de pura cagada, por así decirlo, fue impresionante No es el mejor introductorio posible para un... ¿Cómo se le puede decir para un... Un shorts? Porque este es un shorts, así que... A ver, a ver No sé ni cuánta vida tiene, según yo... Según las filtraciones, güey Decía que iba a tener un total de 50 millones de... Porcentaje de vida, güey Mira, aquí está Increíble Aquí hay un güey ya también arriba Es una tortuguita, güey Adiós Hijo de la chingada, me van a decir, güey Parece que se puede romper, pero realmente se tiene que romper por debajo, señores Sería por acá Aunque tiene una... Tiene una proximidad, güey Ahí está la caja de Pandora Mira, no tiene nada de vida, güey No tiene nada de vida, loco O sea, hay un güey que... Que se está rompiendo por acá, eh Allá hasta abajo Míralo, ahí va Ahí va ¿Y se le va a pasar aquí en la partida rompiéndolo o qué onda? O será un bot Y es que no se ve que se esté mutando la cadena, eh Bueno Tiene realce las cosas estas, eh Ah, la verga Me caí de muy poquito Y mira cuánto me daño Cuánto daño me hice, güey Pero bueno, sí, señores Es la mano La mano gigante La que tenemos acá La mano gigantesca, señores Pero esa aquí me la llevo yo, señores Y ahora se quedó ahí muy atrás ¿Qué hubo, pa? Hay un güey allá todavía, diría Qué pedo, güey Y se hace culto el cabrón Chales Ahorita todos tenemos un hype increíble, güey Que nadie quiere hacerse ni siquiera daño, güey Esto me encanta, güey Me encanta mucho Pero como les digo yo Tengo entendido Que va a ser Va a ser, digamos, de cierta manera Un Una... ¿Cómo se llama? O sea, ya ni lo veo, güey Ahí está todavía Qué pedo Este... Va a demorar bastante tiempo, güey Ha sido así simple, güey Va a demorar bastante tiempo Técnicamente las misiones de Bandora todavía no las hago, güey Aquí están todas las misiones, güey La mierda ya se están disparando a este lado Ahí sí le di, güey Ya estuvo, brother Ya, ya, se acabó el hype, güey Esto me dio mucho encanto, güey Pude haberle dado un tiro, güey La neta es que no lo pude ver Órale, Mr. Beast Me agarraste sin munición, hijo de la chingada Ahí va el otro Ahí va el otro Jajaja Güey, esto es un caos Un caos al estilo... No sé cómo sería el estilo, güey Pero esto es un caos Un caos, loco Interesante, interesante Interesante, interesante, güey El caos que se está armando por acá Por esa cajita de Pandora, güey X, D, X, D, X, D, X, D Este casi me mata, güey Me imagino que por acá podremos dispararle Ah, mira, sí, lleva ya un poco de vida Ah, mira, sí, lleva ya un poco de vida, güey Ese fue un sniper de por acá Increíble Madre mía, esa madre tiene más vida de lo que uno podría pensar Dios Gracias.